¿Qué es la elección de las elecciones? Hoy, en un par de minuticos, queremos describir lo que significa el modelo de pensamiento y lenguaje que hemos denominado desde hace 36 años, MPOH. MPOH es un modelo sociocognitivo que intenta explicar cómo es que los humanos pensamos, comprendemos. Es decir, jugamos, hablamos, dibujamos. Este modelo es sociocognitivo porque concibe que el procesamiento de la información se realiza en esa interacción permanente entre el sujeto y sus entornos de actuación. Es un modelo modular que cree, como nos enseñó Fodor en 1983, texto La Modularidad de la Mente, cree que el pensamiento humano y todo lo que se deriva de él, el lenguaje, los mecanismos cognitivos de progresamiento de la información, están en dependencia de un sistema de cuatro módulos, relativa independencia, cuatro módulos que se encargan entonces de todas las tareas intelectuales. De esos módulos que están gobernados por lo que Vygotsky nos enseñó que se llamaba el lenguaje interior, esos módulos son tres destinados al procesamiento de los contenidos, módulos con énfasis semánticos, que son el módulo de significación básica, el módulo de desplazamientos mentales y el módulo de inferencia, contextualización inferencial. Y un solo, el más elemental, el básico, el más bajo poder, el módulo que se denomina el módulo de análisis y síntesis, que es el destinado a armar y desarmar asuntos evidentemente formales. La cognición humana está constituida entonces tres cuartas partes, a diferencia de otros mecanismos en otras especies, tres cuartas partes dedicadas al contenido, significar, desplazar mentalmente, inferir y una cuarta parte dedicada a la forma. Estos procesos que nos sirven para todo, entre otras que nos sirven para bailar, nos sirven para dibujar, nos sirven para pensar, para leer y para escribir, que tienen bajo su control un ramillete de operaciones, de operaciones cognitivas bastante amplio. De cada proceso, proceso de análisis y síntesis dedicado a la forma, se encarga de coordinar unas operaciones elementales, el proceso de significación a otras operaciones, el proceso de desplazamiento mental a otras, y el proceso de inferenciar, que es el proceso superior de mente humana coordinado, unas nuevas. Las operaciones, es decir, que es un modelo estratificado, tiene los niveles que estamos anunciando en el primer piso, el lenguaje interior, luego los procesos, luego las operaciones y después las habilidades. Cada operación controla, dirige, coordina, subordina un grupo importante de habilidades. Y estas habilidades se combinan y producen los comportamientos, producen lectores, producen escritores, producen pensadores, aprendices, producen maestros, producen todas las manifestaciones de la inteligencia humana. Modelo MPOH, que hemos hecho aplicaciones importantes a poblaciones de distinta característica, no solo poblaciones etarias diferentes, sino poblaciones de sujetos con trastornos negrodiscursivos, con discapacidad auditiva. A personas de la tercera edad hemos hecho aplicaciones importantes para mantenimiento cognitivo y estamos trabajando en los últimos años en el desarrollo del pensamiento, en el desarrollo de la comprensión, en el desarrollo de la creatividad desde este modelo. En este momento estamos concentrados en la población educativa estudiantil y con un propósito definido, mejorar los potenciales de comprensión, de trámite intelectual de la información, es decir, de aprendizaje. Ese es nuestro modelo, luego detallaremos particularidades de su andamiento. Hasta pronto.